Luis Fernando Velásquez, presidente del comité zonal de esta que es la zona 2. Comprende Zúñiga, Villagrande, Jardines, San Marcos, Pontevedra y el portal. ¿Qué estamos haciendo? Acompañando al alcalde en unos recorridos que ojalá en Colombia se pusieran de moda para que este tipo de ejercicio sea visto de una manera directa por la comunidad. ¿Qué se hace en el recorrido? Que las personas directamente le planteen inquietudes, necesidades, problemáticas que en el sector se presentan. Uno como presidente de una zona de estas, pues de un comité de estos tiene mucho que decir, pero más directo el habitante, el copropietario de estas unidades que tiene directamente el problema a fondo. Ahí lo están planteando. Él delega en sus funcionarios las actividades que se han de desarrollar y solamente se le pide a la comunidad que si no es inmediato que por lo menos seamos vigilantes de que sí se cumpla en la mayor brevedad posible, pero teniendo en cuenta de que no todo se puede hacer inmediatamente. De modo que muchas gracias y yo en esto me siento muy complacido. Gracias.